La revista está en la tele. Gracias amigos por seguir con nosotros. Feliz fin de semana. Están buscando planes, dónde me voy, qué hago. Yo les voy a recomendar Poster Valle. Pero dirán, ¿dónde queda? ¿A cuánto tiempo? Pues todos nos lo van a responder ellos. ¡Qué comodidad, Gélica, Fermín! Y qué lindos invitados los que tienen. Cuéntenos más del Día de la Tradición de Poster Valle. Exactamente. Una opción para su agente fin de semana. Vámonos a Poster Valle, el Día de la Tradición, Fermín. A Poster Valle. ¡Qué lindo que es Poster Valle! 180 kilómetros, ¿no? Exactamente. Les voy a presentar a mis invitados. Por este lado está el alcalde de Poster Valle, don Roberto Andrade. Que está aquí con nosotros para comentarnos todos los detalles y la agenda y la logística de lo que va a ser este Día de la Tradición. ¿Y su invitado, Fermín? Yo estoy muy bien acompañado. La belleza, la reina de Poster Valle está con nosotros, Yara Yamilet. Que nos ha invitado a desayunar. Un desayuno típico de Poster Valle. Yo quiero que usted pruebe, Ángel. Esas cositas lindas que se hacen en los valles. Oiga, alcalde, muy buenos días. Gracias por la visita. Cuéntenos, ¿cómo se desayuna en Poster Valle? ¿Cuáles son, así como los horneaditos típicos para comenzar el día? Bueno, ¿no? El desayuno típico de los presidentes y nosotros comunarios ahí en Poster Valle. Tenemos un rico desayuno, como usted lo ve. Le voy a hacer una demostración de lo que es nuestro horneo de pelache. ¿Eso qué es? Este es pelache con queso. ¿Pelache con queso? Queso. Pues miren ese relleno. Es relleno de queso. Permítame, porque eso es con café, alcalde. Así que yo voy a, claro, voy a servir un cafecito mientras Fermín también saluda a nuestra reina. ¿Cómo le va, reinita? Yara Yamilet me dijo que ese es su nombre. Invite a la gente para que vaya este fin de semana a conocer las tradiciones de la gente de Poster Valle. Claro, bueno, primeramente agradecer al canal por haber darnos la cobertura. Y pues bueno, les invito a todos los residentes y no residentes de Poster Valle a que puedan visitarnos este 30 y 31 de octubre para que vayan a conocer nuestra tradición y a festejar con nosotros el Día de la Tradición y poder degustar nuestros deliciosos platos típicos. Mire, venga un poquito para acá. Es que hay que mostrar, lo bueno hay que mostrarlo. Mira, Oscar, lo que es esta reina. Realmente lindísima la reina de Poster Valle. Acompañando con el desayuno típico, obviamente hoy en la mañana, una mujer hermosa que se ha venido para visitarnos junto al alcalde, junto a mucha gente de Poster Valle, que más adelante en otra salida incluso nos van a mostrar el asadito colorado, ese que nos gusta mucho. Y el espesado que me han dicho que es una sopa increíble, pero sí es cierto. Miren por favor lo que es la reina de Poster Valle, la reina de la tradición, que va a estar recibiendo a todos los invitados. Cuénteme mientras tanto, alcalde, ¿qué están preparando para todos los que visiten Poster Valle? Bueno, como es tradición allá en la feria productiva, estamos empezando con lo que es los carros típicos, con la ayunta de Higüeyes, o sea, todo lo que es típico del pueblo. Ya de ahí vamos a venir los agazados, a los artistas que vamos a recibir en el municipio de Poster Valle. Ya venga mi reina para que salgremos. A ellos, por los artistas y todo eso, a las personalidades que han estado ayudando a Poster Valle a salir adelante. Exactamente, y ya le serví cafecito, amigos, reina, para usted, para Fermín, para el alcalde y para mí. Y ahora sí quiero que nos siga mostrando los horneados. Es el pelache con queso, a ver. Este es pelache con carne y chancho. ¡Ay, Fermín! ¡Ay, con queso y con carne! Impresionante. Pruebe, pues, Angie, es como una salteña prácticamente esa. Para una salteña más grande, sí. ¡Gracias! ¡Uy! ¿Y qué más? ¿Esto qué es? Esto se llama también igual tamales, pero este es con tamales de maíz curtivo, como lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, se lo voy a partir así. ¿Es dulce? No, es con queso también. Con queso también. Por favor, quiero saber, Fermín Zavala, ¿usted qué opina de estos horneaditos? ¿Ya los probó? Oiga, el que usted me invitó está espectacular. Parece una salteñita, le digo, miren. Con carne. No lo conocía este. Pelache con carne y pelache con queso. La primera vez que escucho. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo había visto allá, porque mi madre es de por allá. Pero son riquísimos. Realmente espectacular. Este desayuno, le digo, le aguanta hasta las 4 de la tarde, 5 fácil. Por lo menos. Y después, ¿qué almorzamos en Postrero Valle? Bueno, el almuerzo típico allá empezamos con el empezado también, ¿no? ¿Es una sopita eso? Es como una sopita con gallina triolla. Ya tiene su arroz con queso, todas esas cosas. Después vamos a probar también el rico asado vallarandino que decimos nosotros, pero en Postrero Valle lo hacemos de otra forma, digamos, no como en Valle Grande. Somos vallarandinos todos, pero tenemos una típica de cómo conocerlo y hacerlo lo que es el almuerzo. Ya me convenció el alcalde para la visita a Postrero Valle. Por favor, pídale a la reina Fermín que invite a toda la gente. Eso le estábamos diciendo hace rato. Yo procedo al desayuno. Desayune, coma, pruebe lo que no había probado. Sí, estábamos que apruebe. Especialmente, miren, los tamalitos son de maíz curtido, que le dicen, es la misma masa que se utiliza para las empanadas de pelado. Y que también se hace con carne de chancho o con queso. Oh, bien. Entonces, que vaya toda la gente a Postrero Valle y que la va a pasar bien, que la gente de Postrero Valle la espera con los brazos abiertos. Claro, exactamente. Nosotros los esperamos con los brazos abiertos para que puedan ir a conocer nuestro pueblo. Para las personas que no conocen, pues lo vamos a esperar con los brazos sumamente abiertos para que puedan ir a visitar y conocer nuestro hermoso pueblo. Por ahora nos quedamos desayunando. Esto es un adelanto. Es una probadita. Después quiero saber qué es el espesado. Quiero ver cuál es la diferencia entre el asadito colorado de Postrero Valle, el de Valle Grande, el de más allá, el de más acá. Así que más adelante volvemos. Espérennos. Espérennos, amigos. Y Anabel, los invito a ustedes también que vengan acá a la jardín porque hay cosas deliciosas de Postrero Valle. Mira, qué rico. Estás hablando con la boca llena. Te veo muy cómoda, muy feliz. Necesito que me traigas, por favor, ese con rellenito de queso. Qué delicia lo que preparan en Postrero Valle. Ay, ay, ay. Es verdad que nos ponemos felices de recibir a nuestra gente de la provincia. Y se nota cómo nosotros somos felices cuando traen además este menú delicioso. Enseguida volvemos con nuestros invitados. Continuamos con más de la revista y seguimos con nuestros amigos de Postrero Valle que están en nuestro jardín. Anabel, usted está con ellos para mostrarnos un plato realmente tradicional de los valles. ¡Uy, qué rico! ¡Ajá, le hice cambio, Fermín! ¡Mmm, escabeche! Fermín, usted ya vea conmigo mucho por acá. ¡Me vine yo con mis amigos de Postrero Valle! ¡Buen día nuevamente! ¡Qué hermosa la reina, qué bella la topina, qué rico los horneados. Me voy a ir a Postrero Valle, muchachos. El 30 de este mes hay Día de la Tradición, así que tenemos que ir. Pero no pueden faltar las coplitas, ¿sí o no, mi reina? ¡Buen día! Usted es el talento de Postrero Valle. Regálenos una coplita, por favor. ¡Vamos, el sueldo con las palmas, muchachos! Roberto Andrade, este Valle Grande, Roberto Andrade, este Valle Grande, de los Tomachicha y en Tutu más grande, de los Tomachicha y en Tutu más grande, ni con escrituras, ni con documentos, ni con escrituras, ni con documentos. Se sirve a la gente, nunca das con temo. ¡Es! ¡Ay, qué comer rico por ese empotre, Valle! Les voy a pedir que me acompañen, porque aquí hay unos platos espectaculares. Hola, mamacita hermosa, buen día. ¿Cuál es su nombre? Lourdes Aigordia. Señora Lourdes, ¿cuál es su especialidad? Mi especialidad es el espesado. ¿Espesado? ¿Qué es el espesado? Vamos a mostrarlo aquí, porque lo están haciendo a leña. ¿El espesado es como una sopita? Una sopita de harina tostada con gallina criolla. ¡Miren el espesado! Rico para el almuerzo, rico después de unas fiestas en la mañanita, también como caldito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, le voy a pedir que me invite, por favor. Miren, ya la revista sabe y me traen plato hondo y gigante. Así que aquí es donde yo voy a disfrutar del espesado. ¡Qué delicioso! Tiene gallina, como decía ella, tiene harina. ¿Qué más me dices? Tiene comida, tiene ajitos, tiene todas las cosas. ¡Qué rico! Miren cómo se ve el espesado. Mientras usted me sirve el espesado, mi reina, acá tengo al especialista. Miren este plato. ¿Cómo está, mamacita? Cuénteme. Yo más bien que usted. Usted está muy flaquita, comadre. Es que no sabe qué, comadritas. No me dan así de comer a mí. Váyanse a mi casa, yo tengo un hijo solterito. ¡Ay, oiga! Su señorita, yo le voy a dar puro asado colorado para que el gorro. Soy su señorita, me va a dar asado colorado. Sí, puro asadito colorado. Le voy a contar algo. Más fácil y más barato es vestirme que darme a comer, le aviso. No, de comida no se me preocupe usted. Ah, no voy a aceptar la invitación. No le compro, porque usted tiene que comprarse a su medida, nada de eso. De flaquita, mi comadrita. Bueno, comadre, deme comer entonces, convenza a mí, me voy a ir a Postre Valle. ¿Qué vamos a hacer si le dan estas invitaciones a uno? ¿Cuál es el secreto para que salga tan rico? Se le pone el urucú molivo en batán, comadrita. Como debe ser lo original, comadre. Claro, y ajo molivo en batán también. Y si usted es media habladora, le sale puro hueso para que... Ay, soné entonces, me va a salir puro hueso. Oiga, qué rico. Esto, por ejemplo, ¿para cuánta gente alcanza? Uy, esto, pues, para que coman de a pedacitos ni para su muela les alcanza. ¡Pumbo! Postre Valle, una pailadota, un cuche, al tamaño de un torillo tengo que matar. Yo lo mato. No le creo, comadre. Oiga, de verdad que ustedes cocinan delicioso. Oiga, pero ese platino me va a dar así, pues, no me convence que sea su muera. Es que cuando uno está flaquita y aguantada de hambre, tiene que comer de a poquitito. De a poquito, de a poquito, comadre. Que si usted come de harto, ¿qué le pasa? Se va a empachar. ¿Para qué me voy a empachar, comadre? Oiga, comadre, y usted está solterita, casa. Oiga, yo cuando salgo de mi casa, solterita. Oiga, me gusta eso. Lo voy a aprender entonces. O sea, que si yo me voy a postre, vaya solita, solterita. Solterita. Ya me convenció, ¿qué vamos a hacer? Llego a mi casa, piso el nombral de la puerta, bien casada, comadre. Ah, comadre. ¿Sabe qué? Venga, comadre, me cae bien. Vamos a comer. Les voy a mostrar. Aquí ya están bailando. ¿Dónde está? ¿Cómo es que se llamaba la sopa? Van a disculpar que me olvidé. Es el espesao. A ver, a ver, miren. Este es el espesao. Voy a probar el espesao. Ya saben, tiene gallinita, comino. Miren, lo mezclan con fideíto, con arroz. Voy a probar, hay fútbol, el fin de semana, hay final de calle 7. Yo estoy con un sueño, un hambre, me estoy debilitando. Se lo juro, es increíble. Ahora voy a probar el asadito, porque aquí mi comadre me dijo que era el más rico de todos. Espéreme, espéreme. A ver, fermado. Ay, qué rico. Me está haciendo desear, le digo, se me están cayendo las babas, como dicen los vallelandinos. Oye, ya, escúcheme. Tenemos bien la tradición, tenemos deliciosos horneados, platos ricos, platos finas. Tengo a mi comadre, comadre, invítelo a Fermín y al público para que vayan. Venga, mis cumpetos a servirse, a postre el valle, pues, mis cumpetos. Comadre, ahí vamos a estar. ¿Y qué vamos a tomar después del asadito? ¡Agua, chulla, corre! Vamos a tomar. Oiga, pero sabe, chichita va a haber. Va a haber unos amaceraditos también. ¿Y sabe qué? Y voy a echarle harto ruco al asadito para que no gasten los labiales. Escúcheme, comadre. Fermín la está extrañando. ¿Quiere charlar con usted? ¡Cortejo, Fermín! Vámonos, vamos a llevarle el asadito y se lo voy a presentar a Ernesto también. Sí, eso es lo que quiero. Dale unos picos. No, pero en su pico, en el cachete le voy a dar. Miren, van a disculpar, muchachos, que empezamos nosotros aquí el buri. Ya nos vemos, me voy con mi comadre al estudio. Muy bien, Anabel. Parece que todo va a quedar en familia. ¿Quiere que le demos unos picos? Ella le ha ofrecido al hijo a ustedes por medio. Que traiga harto asadito colorado. Allá nos vemos. ¿Vamos, comadritas? Vamos. Ay, ay, ay. Yo aquí estoy con mis comadritas. Comadritas, vamos, vamos, por favor. Vamos a alimentarlos a estos muchachos. Yo sé que ustedes los querían conocer. Así que vénganse conmigo. Permiso, Gaby. Luego le vamos a invitar. Permiso, vénganse por acá, comadritas, por favor. Miren, miren lo que le hemos traído. Yo me voy a levantar. Muy bien, gracias, señora. Gracias. ¿Cómo le vas? Muy rico, bienvenidas, gracias. Vénganse por ese lado, comadritas, por favor. Vénganse, mis reinas. Vénganse, son bienvenidas. Angie, me dice la... Su suegra es... ¿Va a ser o...? ¿Usted quiere ser mi nuera? No, yo suegra, ella no es pichoncita. Ay, pichoncita. Mire, mire aquí adelante para que todos... Mire, mire, allá en la cámara. Allá en la cámara. Oiga, ¿sí le ha traído, comadrita, a Fermín? Un asadito colorado con unos esta bechecitos y unos motecitos para que críe cogotitos. ¿Y qué le vamos a invitar a Ernesto, comadre? Aquí está el rico. No, madre, dígame, dígame qué me está invitando. Cuéntele que es de plato. Yo le voy a invitar un espesado que se hace en José Valde. Oiga, dicen que esto es rico, o sea, es muy delicioso en cualquier horario, pero después del bailongo de la fiesta y la mañanita. Sí. Me gusta, pues, al bailar judía. Se hace para almuerzo e igualmente para la cena. Ya saben, después del buri, palchaqui, Ernestito, ahí está. Bienes, sí, señor. ¿No ven las caras de nuevo? Cineo, arroz, papa, polito, buenísimo. ¡Potente! Con pan, sopando desde el juguito. Oiga, comadrina, ¿qué piensan los cuantos hombres que vayan a Postreballa el Día de la Tradición? Oiga, los invitamos, pues, a Postreballa, a nuestra tradición de Postreballa. Oiga, iré a 160 kilómetros de la pera, ¿no? Apenita, oiga, se muestra un burro y se va a... ¡Ay, qué bella! ¡Qué agradable! ¡Qué lindo, de verdad! Usted va a estar ahí, para el siguiente. Ahí voy a estar. No tengo dónde dormir, por ahí de repente no tengo plaza para comer. Pero eso no se haga problema. Sí. Si no hay alojamiento, más cuando sea en las brutas lo vamos a acomodar. En las brutas, donde la vivecita, ¿eh? Sí, para que sea santito, para que no haga cosas malas. Y de comer no me tengo que... De comer, está muy flaquito, poquitito tiene que comer la primera. Pido la palabra, comadre de Anabel. A ver, ¿usted se anima a sacarla a bailar a San Miguel Sabal? Yo me animo a sacarla a ella. Pero por qué, en el salario. Vayan a bailar a San Miguel, que tiene que bailar con Ernesto. Véanlo, por favor. Música, por favor, para nuestras amigas de Mostra y Baile. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hecho! Soy de baile grande, yo no soy de aquí. Soy de baile grande, yo soy el que gasta los billetes grandes. Yo soy el que gasta los billetes grandes. ¡Vamos! Nada más, un adelanto con este baile tradicional. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Esto es La Revista. La Revista.